que tal amigos buenos días saludos y bendiciones miren por acá andamos revisando todo lo que fue la creciente del río lempa ayer fue grande miren cubrió todo esto aquí se puede ver el montón de de basura que dejó acumulada da un poco de tristeza ver tanta llanta las llantas yo no sé por qué las botas la gente si las llantas donde son dinero ese dinero en mano por aquí anduvo la gente punteando a ver si allá van o cote es lo que es lo que más hace la gente cuando el río crece y miren ahora ya está el río tranquilito como que si nada pasó y esto es lo que muchas veces les digo que aunque uno vea que el río crece pero como ya ha perdido mucho a mucha de su agua rápido vuelve a la normalidad pero si esta crecida de ayer fue de las más grandes que ha echado pero miren lo rápido que vuelve a la normalidad está está hondo todavía peligroso así como ahí pero a como estaba ayer a como estaba ayer no es nada lo que lo que está ahorita ya lástima no no pudimos venir a buscar o corte mucha gente llevaba buenos pedazos de ocotes pero nosotros no tuvimos tiempo y ayer en la tarde nos imaginan qué día el resto de tarde el que pase yo les digo que ayer sí fue de los días más feos de mi vida nos fuimos por allí teníamos la intención de ir a visitar unos enfermos y al parecer como que había algo que no quería que fuéramos yo no yo no creo mucho en en ataques directos de espíritus malos espíritus ni nada de eso pero ayer sí quizás algo de eso estaba pasando vieran qué qué raro quedamos de ir a tocar a visitar unos enfermos con con el albañil con el maestro de obra que trabajamos allí él toca yo también toco y yo llevémos la guitarra y el requinto y vamos a ver si si le podemos llevar un poquito de de alegría algún enfermo de hay varios enfermos aquí en la comunidad ahorita y y pues nos fuimos y pues comenzando a tocar me agarró un fuerte fuerte mal de origen a mí que la gente la gente que es que padece de mal de origen problemas en los riñones saben que eso es horrible y bueno le dio a mi amigo más tomar una pastilla y luego nos vamos estábamos ensayando pues me tomé una pastilla y comenzando a tocar ya en la casa del enfermo y comienza a agarrar un fuerte vómito y yo sentía como que algo nos decía no es que no van a tocar y yo le dije que no importan que sea como sea yo voy a tocar aunque sea unas alabanzas y luego veré que hago a como pude cantamos unas siete alabanzas pero yo estaba mal y yo le dije a mi primo bueno le yo me voy le dije si quiere que es usted porque ya no aguanto el vómito y cuando venía en la moto venía algo rápido por llegar ligero y cuando venía en la moto me agarró una fuerte ganas de vomitar y ustedes saben que eso no lo puede detener uno hice la cabeza hacia un lado por no vomitar la moto o no vomitar hacia adelante que me cayera de regreso a mí y si más me estrello en un palo por porque prácticamente perdí el control porque cuando uno quiere vomitar hasta los ojos cierran pero como pude llegar a llegar a la casa ya estando en la casa así allí se me vino todo lo que había comido pasé unos momentos con el estómago acalambrado y todavía todavía siento siento pasaditas de de asco gracias a dios que me fui controlando ya ya bien noche logré estabilizarme el estómago pero les digo ayer si sentía yo como que algo quería impedir que tocáramos estamos queriendo queriendo hacer un ministerio un dúo aquí con mi con mi primo pero ayer si sentía yo como que había algo que no quiere que que lo hagamos pero allí sí que vamos a tener problemas porque yo no pienso dejar eso yo le pedí a dios mucho por un compañero para tocar así que pues yo sé que va a haber oposición y como les digo yo no soy mucho de creer de que satanás te ataca directamente a veces son cosas son coincidencias pero de que existe existe y hay malos espíritus y una guerra espiritual entre los dos los dos bandos digámoslo así miren cómo dejó la la hierba el río todo esto arrastró ayer así que no hombre ayer les digo que el si algo es horrible es el vómito casi me echaba sangre en la garganta noche ya no ya no hallaba ya no aguantaba vomitar y y el vómito no se me detenía gracias a dios que mi mamá pues sabe de hierbas sabe de conjunciones de hierbas ahí para para evitar eso y ella me me hizo unos menjurges buenos pero lo que más te afecta cuando vomitas es que te pones muy débil te pones muy débil porque pues tiras todo lo que has comido ya no aguantaron los palitos se los llevó el río así que bueno hoy somos mañana no somos un fuerte vómito te puede llevar a una deshidratación severa y de eso te puedes morir yo por eso siempre he dicho que vamos a vivir hasta cuando dios quiera el mañana no es de nosotros el mañana es incierto el mañana no se escribe se espera con fe pero no se asegura así que así está la cosa y es normal cuando uno quiere hacer algo bueno para dios fuerzas desconocidas se van a levantar en contra pero al ver también la cara de una persona que está enferma y necesita consuelo a través de la de la música les digo que se siente bonito ayer esta persona que fuimos a visitar la cantaba a como podía y lloraba y yo veía que que daba gracias a dios a pesar de su condición y esas son las cosas por las cuales a veces uno da gracias a dios porque aunque sea una palabra de aliento a través de la alabanza y se manifiesta dios así que bueno fue un día feo para mí pero a pesar de eso logramos alabar y glorificar al dios de los siglos al que vive por siempre y para siempre y como les digo pues hay que orar porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y el que se descuida lo devora vamos a entrar a trabajar amigos cuídense mucho saludos y bendiciones gracias